Hola a todos mis rosalitos, bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo video más. Ok, antes de empezar este video hermoso, les quiero pedir disculpas porque he estado demasiado desconectada de YouTube, más que nada, también TikTok, pero ahorita TikTok ya lo estoy recuperando poco a poquito con mis videos, con lo que sea, ¿verdad? Entonces, este hermoso video se trata, como vieron, el título de hoy, que es el cumpleaños de mi mamá, 48 primaveras. No sé si lo voy a subir hoy mismo en este día, no sé cuándo lo estén viendo este video, si el mismo día que mi mamá cumpleaños o después, porque ya saben que me tengo que llevar tiempo para poder editarlo y así. Pero, el día que mi mamá cumpleaños es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que muchos le dicen en México, y entonces le quise hacerle una hermosa fiesta a mi mamá. Entonces, empezamos con la decoración. Ahorita que termine yo de hablar, van a ver los acontecimientos, o sea, la decoración como estuvo. No hablé ni nada, nomás saqué yo misma en persona, nomás saqué las pruebas decoraciones, para que fuera algo mucho más fácil y mucho más rápido. A lo mejor ahí va a haber un audio mío, donde yo esté viendo cada detalle de lo que estamos haciendo, lo que estamos poniendo. También, ahorita me van a ver en un rato más, yo pienso que igual en estas fachas, porque en la madrugada, porque ahorita son exactamente las 9.51 de la noche, el día 27 de diciembre, 2022, entonces, la madrugada, como a las 2 y media, creo, le voy a cantar a mi mamá a las mañanitas, pero con unos cupcakes, le voy a poner unas velitas que dicen Happy Birthday y el número suyo. Entonces, me van a acompañar a hacer eso, a entregarle unos pequeños regalitos en la madrugada. Después, me van a acompañar todo un día, bueno, no todo un día, no como un vlog, ¿verdad? Pero también me van a acompañar a ver cómo la maquillo, cómo la arreglo, cómo todo. También su fiesta, su pastel, sus regalos del día, ¿saben? O sea, ay no. Estoy emocionada, así que algunas partes las voy a hacer con esta ropa que traigo. Y otras ya cuando esté bien presentable yo, ¿verdad? O sea, ya. Bien fifí, al igual que mi mamá, porque yo la voy a arreglar, obviamente. Así que, a continuación, después de mí, van a ver esos videos y todo. Así que, es lo que les quería decirles y espero estar un poco más aquí activa en YouTube. Espero y lo logre, porque a veces, la verdad, no tengo ganas de grabar. Se me ha acabado mucho el ánimo de grabar aquí por comentarios negativos, por lo que sea. Así que, pues, sorry. Sorry a los que son fieles y que los he grabado un poco. También les quería decirles que muchísimas gracias porque todavía tengo la misma cantidad de seguidores. O sea, sí bajó la semilla, así que un poquito, creo yo. Un poquito bajó, pero no demasiado, ¿saben? O sea, más o menos. Así que, bueno, pues, ya saben como quien dice mi resumen. Para que sepan qué es lo que va a pasar a continuación. Y, pues, ahorita nos vemos en un rato. Paz. Bye. Ahí está cámara que no se pone en pausa. La verdad, no fueron muchas decoraciones que puse para la fiesta de ella. Solamente puse este anuncio que dice Happy Birthday. Dos cortinitas de tirantes y también número 48 en globos. Así están los globos regados. Y, pues, obviamente, lo voy a poner en mi puerta de mi cuarto. Forré esta puerta, de hecho, de papel de regalo. Porque ya ven que ya pasó Navidad. Solo quise decorarla así. También, como miren, la otra puerta también está decorada así. Y, bueno, ese no es el asunto. El asunto es que pegamos la primera capa, la primera cortina. Le recorté las puntas de mero abajo y también de acá atrás. Para que los gatitos no me lo fueran a destruir. Entonces, algo así quedó la primera cortina de tiras. No sé cómo se le dice de verdad a esto. Siempre se me olvida, pero algo así. Y después colocamos la segunda. Creo que aquí ya le hubiera puesto la segunda yo. Y, pues, ya algo así quedó un poquito más tapado el papel de regalo. Se miró demasiado bonito acá en Navidad Real. Después, inflemo los globos. Después, puse los globos pequeñitos. Pero, lo que pasa es que hubo un accidente con el globo, el número 48. Porque el inflear el número 4 se me tronó. Entonces, quedaba solamente el 8 y pues ni modo de pegarlo, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, decidimos mejor que se quedara así, sin número. Pero me iba a llegarme como quiera un paquete al día siguiente. Para, este, de números de luces LED. Así que, decidimos que con esos números, pues, hacerla. Ok. Hola a todos. Soy yo de nuevo. Ahorita son exactamente las 3.51 de la madrugada. Entonces, vamos a llevarle a mi mamá unos cupcakes con unas velitas que dicen Happy Birthday. Y también con su número pequeño. Miren. Les voy a enseñar. Así que, bueno. Acompáñenme a llevarles la sorpresa. También le vamos a llevarle un regalito pequeño. Que es como un pequeño ramo de flores. No sé si se alcanza a ver, pero, si no, ahorita lo muestro mejor. Y un peluche. Ok. Les muestro. Así quedó Happy Birthday número 48. Así que, vamos a llevárselo. Ok. Es el ramo de flores porque siento como que no estaba grabando bien la cámara. Y... Gracias al mundo, peluche. Un perezoso. Así que, vamos a usar esto. Y, bueno. Hola a todos. Ya amaneció. Son las 10.38 de la mañana del día 28. O sea, el día del cumpleaños de mi mamá. Este, le cante a mañanitas. Le entregue su pastelito y todo. Solamente que no les mostré cuando mi mamá se levantó y vio su pastelito de los cupcakes. Porque demasiado estaba yo ocupada las manos. Traía el ramo, traía el peluche, traía los pancakes. Y, lo demás, traía el celular. Pues, me iba a quemarse algo. Así que, mejor decidieron grabar esa parte. Pero, sí, estuvo muy bonito. Muy especial. Y, entonces, pues, nos volvimos a dormir. Y, hasta ahorita que nos despertamos. Ahorita nos vamos a lavar nuestro rostro. Para poner nuestras cremas hidratantes, etcétera. De aquí nos vamos a ir a comprar comida. Porque, por supuesto, mi mamá no va a cocinar. Y, yo que estoy una huevona, yo no cocino. Y, pues, este, en copa, menos cocino. Así que, vamos a ir a comprar comida. Y, después, regresando de allá, vamos a almorzar de la comida que compremos. Y, después, este, la voy a arreglar. Nos vamos a meter a bañar las dos. La voy a arreglar. Yo también me voy a arreglar. Y, pues, ya. Así que, lo voy a ir les mostrando más adelante eso. Así que, bueno, pues, cuídense mucho. Y, espero que les esté gustando muchísimo este video. Que lo estoy haciendo con mucho amor, la verdad. Así que, bueno. ¡Ahí nos vemos! Ok, y, por cierto, se me estaba olvidando una cosa. Es que le compré a mi mamá unas luces LED con el número 48. Bueno, es un paquete que trae de diferentes números. Pero, pues, formar los cuantos estás cumpliendo, ¿no? Así que, forma el 48 y se mira muy bonito. Así que, chéquense en esto. Ahí está. 48. Como quiera, si no se mira muy bien, este, por la cámara de la delantera, este, voy a tomar una fotografía y también aquí se lo voy a ponérselas para que la vean mucho más mejor. Así que, bueno. Ay. Ok. Continuamos con lo demás después. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Que vida mami. Happy birthday to you. Soprele. Que le sope. Que le sope. Y que pida sus deseos. Yopi. Que será, que será. Que será, que será. Wow. Que hermoso. Kids. Un reloj. Un reloj. Moderno. Yeah. Para que sepa más la mod... Modernidad. Sí. Vamos a ver el siguiente. Sí. Sí. Un reloj. Y aquí voy a necesitar las tijeras. Y aquí voy a necesitar las tijeras. Otra caja. Igual como la de... Navidad. Navidad. Cuidado porque no sé si es de vidrio o no. ¿Qué será? Ay, Dios mío. ¿Pero qué será? Que lo abra. Que lo abra. Va a estar pegado con cinta. ¿Aguora este? ¿No está pegado a las orillas? No. Ok. Ábrelo, ábrelo. Así como están haciéndole. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Todo parejito. Todo parejito. Wow. ¿Qué será esto? A ver, a ver. Ya nos pusimos interesantes. A ver. Una tarjeta nada. Ay, no. Ahí está. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Wow. Qué hermoso. Qué hermoso, mi niña. ¿Ya ves? Ahí está. Wow. Qué bonito. Ah, pero esto lo voy a poner allá porque luego me lo quebran estos niños. ¿Y esto qué será? Qué hermoso. Qué hermoso. Qué bonito. Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo video. Esto va a ser como un tipo vlog de mi maquillaje y vestuario porque mi mamá está cumpliendo 48 años y pues obviamente me arreglé y me vestí súper padrísimo. Al igual que estoy subiendo también un video para YouTube. De hecho, este video yo pienso que se viese también para YouTube. Para que lo vean después, próximamente. Y pues hoy es 28 de diciembre, así que hoy cumpleaños de mi mamá. Así que le quise hacerle una pequeña fiestecita y pues nos arreglamos. Primero yo, porque mi mamá estaba bañándose. Me puse, como lo que ya saben, mi crema hidratante, mi primer, que lo difumine muy bien. Ahora vamos con la base y el corrector. Que no falte, ¿verdad? Para tapar esas ojeras tan espantosas que tenemos. Después empezamos con la base y pues me salió súper fea la base. Y me estaba riendo yo porque mi mamá me estaba diciendo, se te pasó la mano. Después vamos con el blush, con el polvo blanco y también con el contorno. Así que nos empezamos a poner el polvo blanco encima del corrector para que amasice mucho mejor. Después nos pusimos el blush de líquido. Lo difuminamos también súper bien. Y pues después... Ah, ok, no me acordaba. Después nos pusimos también este pinturita en las cejas para peinarlas, para darles un color. Ya saben, para que no se me den tan pálidas las canijas. Ahí más o menos me miraba, se me miraba acá en la vida real como un señor. Así que se los juro que después me la arreglé, aunque no se nota mucho en la cámara, pero sí me las arreglé. Después me puse iluminador en la nariz y pues también como contorneándola. Después el delineador en los ojos, en cada uno color negro. Ahí va quedando. No quedaron los dos lados igualitos, ¿verdad? Pero algo es algo. Después también un poco iluminador en... ¿Cómo se diría? La punta de donde inicia el ojo. Y empezamos a difuminarlo muy bien. Ahí va quedando. Después las pestañas postizas, obviamente. Sombra color rojo, pero ahora sin brillos, pues, para que no sea tan exagerado el asunto. Y después también laciarnos el cabello, planchándolos. Y pues esto todo fue por mí. Después les enseño a mi mamá. Ok, ahora empezamos con mi mamá. Este fue el vestido color rojo también. O sea, las dos coloradas. Después le puse a ella sus cremas que es para las arrugas, para desinflamar. Y también para aclarar la piel. Y lo mismo, los mismos productos que me puse yo también se los puse a ella. Así que no necesito que les explique a detalle, ¿verdad? Ya se lo saben todo. Y pues más o menos así va la piel. Después le puse también sombra rojita. Para que combinara con su vestido. Así quedó con su cabello planchado. Hola a todos. Son ahorita las 8.28 del día 28 de diciembre. Este, la fiesta estuvo estupenda. De gracias a Dios le gustaron los regalos a mi mamá. Este, nos tomamos demasiadas selfies. Corto de hecho se los voy a mostrar después de este corto video. Y pues... Sí, o sea, estuvo todo súper padre. Todo súper padrísimo. O sea, una cosa... ¡Wow! Y bueno, pues... Espero que les haya gustado este video para YouTube. Espero que les haya gustado también los de TikTok. Porque también vienen a visitarme aquí los de TikTok. Y bueno, este... Lo de este hermoso maquillaje. El vestuario. Lo de mamá. También lo subí en YouTube. Por el caso de los que vean este video. No han visto lo de TikTok. Vayan a TikTok. Y pues también lo voy a subir allá. Este, para que vean cómo fue el proceso de este hermoso maquillaje. De hecho, ahorita me quité las pestañas porque no las aguantaba. Pero todo salió súper chévere. Así que bueno, pues espero. Nos vemos pronto para un próximo video. Espero ya no dejarlos... Espero, perdón. Espero ya no dejarlos solos. Sin ningún video. Espero tenerlos cada semana conmigo. Y bueno, pues hasta aquí. Esto todo fue con Alejandra. Espero también que les haya gustado la pequeña fiesta que le hice mi mamá. Y pues me llena 100 años de vida. Verla feliz mi mamá. Así que le deseo lo mejor, mamá. Si estás viendo, te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Gracias por elegirme como hija. Y pues yo también que te elegí a ti como mamá. Muchísimas gracias. Y pues eso es todo. Así que bueno, nos vemos para la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.